Noticiero Ciudadano Se amplía el plazo para la venta de cocinas de inducción hasta 2023. Ecuador consolida de manera definitiva sus límites terrestres y marítimos. Más obras para la Amazonía. El presidente Correa inauguró dos unidades educativas en Sucumbíos. Y en lo internacional, al menos 24 muertos en doble atentado suicida en Kabul. Además, en Bogotá, mural gigante saluda la paz en Colombia. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a esta primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Ya estamos en martes 6 de septiembre y, como siempre, tenemos información importante para usted. Iniciamos. Más de 430 mil familias ecuatorianas han tomado la acertada decisión de utilizar las cocinas de inducción. Dado que la industria nacional está comprometida con el programa de cocción eficiente, el gobierno nacional no importará cocinas de este tipo y ampliará la implementación de las mismas hasta 2023. Cada vez son más las personas que utilizan las cocinas de inducción, pues es un electrodoméstico que proporciona seguridad, rapidez y operatividad. Actualmente, el 84% de hogares ecuatorianos cuentan ya con medidores de 220 voltios. Yo sí veo que es fácil, menos peligro, entonces, por eso yo me encuentro tranquila y feliz con esta cocina. Siento contenta, agresivo, porque yo, repito, yo en la cocina, yo cocino rápido. El consumo promedio de una cocina de inducción es de 50 kilovatios hora a mes, consumo que además es gratuito, pues el Estado entrega 80 kilovatios hora a mes. No se trata solo de generar más energía, energía limpia, se trata también de consumir mejor, es decir, comerciencia. Y de ahí venimos con los programas de focos ahorradores, el tema del plan Renove en temas de refrigeración, el tema de cocción, estamos llegando a cerca de 500 mil familias que están ya utilizando la última tecnología, la tecnología más segura para cocción que son cocinas de inducción, eso genera una demanda adicional. Y vamos a seguir impulsando este proyecto, es un proyecto voluntario, pero ya tenemos 500 mil familias en el país que están usando cocinas de inducción. Es el país relativamente más alto en utilización de cocinas de inducción en el mundo ya. Inicialmente se esperaba completar la implementación del uso de cocinas de inducción hasta 2018, sin embargo el gobierno decidió ampliar el plazo hasta 2023. Además ampliará e innovará los mecanismos y facilidades de adquisición de la misma. Hasta finales de 2016 se proyecta vender 600 mil cocinas de inducción y una cifra similar para 2017. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Pasamos a materia legislativa. La ley de incentivos tributarios para los sectores productivos planteada por el Ejecutivo fue aprobada por la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos. El cuerpo legal enviado por el Ejecutivo como urgente en materia económica fue validado con 108 votos afirmativos, ninguno en contra y nueve abstenciones. Con esta ley se establecerá una serie de incentivos tributarios dirigidos a distintos sectores para un mejor desempeño de sus actividades. Tuvimos a las nueve reuniones ley tributaria, recuerden que se estaba discutiendo la ley, muchas gracias a las asambleístas. Esa ley tributaria se ha aprobado prácticamente por unanimidad, porque esas son las cosas que no dice la prensa. Cuando se aumentan impuestos, más impuestos. Las tres reformas que se presentaron es para disminuir impuestos. Dentro de los puntos que establece el cuerpo legal, se contemplan los beneficios tributarios para el sector de medicina prepagada, transporte, la estandarización en el cálculo del ICE y la devolución anual del anticipo al impuesto a la renta. La amábamos nosotros por incentivos tributarios, porque siempre se criticó simplemente que ha habido incremento de impuestos y todo el estilo que los políticos lo venían haciendo y realizando permanentemente, etc. Pero son incentivos que redundan precisamente en la inversión y al redundar la inversión estamos hablando de empleo. Los cambios más destacados que fueron adoptados extienden la cobertura de dos incentivos incluidos en la norma para favorecer a más sectores. Próximamente la ley será publicada en el registro oficial. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La ley de cultura será enviada esta semana al Pleno de la Asamblea Nacional para el inicio de su debate, votación y aprobación. El presidente Rafael Correa informó que la ley de cultura ya está lista y será enviada la próxima semana a la Asamblea Nacional para el inicio de su debate y posterior votación para su aprobación. La cultura no se decreta, se suscita, pero obviamente hay que organizar el sector para ser mucho más eficiente, para que no se desperdicen recursos, etc. Esto ha sido estudiado mucho tiempo y estamos seguros que esa nueva ley de cultura, no todo se resuelve con leyes, para que las leyes son importantes, esta nueva ley de cultura dará un importante impulso al sector. La ley se encargará de regular las relaciones laborales en el sector cultural, entre otros aspectos que beneficiarán a los artistas y gestores del país. La constitución del Sistema Nacional de Cultura, como este conjunto organizado de instituciones, organismos colectivos y también ciudadanos que voluntariamente se adscriban al sistema, interlazan lo que son gobiernos autónomos descentralizados, lo que es la participación de gestores culturales independientes, la participación de artistas y demás integrantes o actores del sistema de cultura. La socialización del proyecto se realizó en todo el territorio nacional. Los aportes se analizaron por la Comisión de Educación de la Asamblea y fueron incorporados. Que se comprenda lo que dice esta propuesta de ley, para luego de esto generar unos irrenunciables, un tema importante para que esta ley se haga realidad. La ley de culturas es muy importante para crear una revolución adecuada para los jóvenes, para los grupos vulnerables, en sí para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, debido a que la revolución sin cultura no es revolución. La tramitación del cuerpo legal es del último mandato constitucional pendiente y calificado como una deuda a saldar. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, durante el enlace Ciudadano 491, destacó que el Estado entrega 300 millones de dólares para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, mientras que para el Seguro Social Campesino entrega 70 millones. La ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo cerrar las brechas de inequidad existentes en el sector militar respecto a las del sector civil. El presidente Rafael Correa se refirió a este particular en el enlace Ciudadano 491. El soldado recibe un sueldo de 987. Con el ISFA se le cogen 227 y recibe 760. Con el régimen civil aportaría solo 113 y recibiría 874 dólares, es decir, un incremento de 114 dólares. Todos mejorarían su sueldo y al Estado le costaría menos. Pero entonces, ¿cómo se financian las pensiones? Como en la mayoría de los países del mundo, directamente el único empleador le pasa la plata al ISFA para que pague las pensiones. El jefe de Estado destacó que el Estado entrega 300 millones de dólares para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ISFA, que tiene 30 mil jubilados, mientras que para el Seguro Social Campesino entrega 70 millones. No es que por ser militares tengo que ganar 5 mil dólares, porque somos la columna vertebral de la patria, porque nuestra vida es muy sacrificada. Y la vida del pescador que todos los días se despierta a las 3, 4 de la mañana para salir a pescar y darnos de comer, ¿acaso no es sacrificada? Vamos, compañeros, todos tenemos igualdad de derechos. Además, explicó que con el sistema actual en las Fuerzas Armadas, el Estado subsidia más a quienes más reciben. Pero con ese afán están destrozando a la República, cobrándole 23% al soldado. El empleador, el Estado, el pueblo ecuatoriano aportando 26%, subsidio directo 60% a las pensiones. Además, subsidio directo 60% a las pensiones. Finalmente, animó a los militares a analizar las reformas de la seguridad social planteadas por el régimen, que incluso sería conveniente para mejorar sus salarios y permitiría que puedan retirarse después de 25 años de servicio. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al volver, le contamos que Ecuador cerrará definitivamente sus límites marítimos. Muchas gracias por su amable sintonía. El nuevo año electivo 2016-2017 en el régimen Sierra y Amazonía fue inaugurado por el presidente Rafael Correa en Sucumbíos. De acuerdo al Ministerio de Educación, más de dos millones de estudiantes regresan a clases. El presidente Rafael Correa inauguró el año electivo 2016-2017 en todo el régimen Sierra y Amazonía. El evento de inauguración se realizó en la Unidad Educativa del Milenio San Miguel de Putumayo, la cual fue entregada a la ciudadanía de manera oficial. Apenas 10 años atrás, la máxima aspiración laboral de muchos jóvenes amazónicos era la agricultura de subsistencia y muy pocos lograban terminar el bachillerato. Gracias a esta década ganada, Ricardo nos ha dicho que quiere estudiar robótica. Estoy seguro de que lo lograrás, querido Ricardo. Vives en un país donde ya es posible cumplir los sueños. La base de una verdadera democracia, la base de la igualdad de oportunidades, la base de la verdadera libertad es esa educación pública, insisto, de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita. De acuerdo al Ministerio de Educación, más de dos millones de estudiantes iniciarán este año lectivo, de los cuales 151 mil 921 estudiantes son nuevos en el sistema educativo fiscal. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de que en un lugar que hace 10 años era impensado se asiente una infraestructura educativa de este tipo? Hoy tengamos esta enorme inversión, inversión para ustedes, estudiantes, que son los privilegiados de ahora, los que menos tienen, deben ser los privilegiados en esta sociedad justa y solidaria que estamos construyendo. La UNESCO ubica a Ecuador como uno de los países que más ha mejorado en educación, pues en estos últimos años se han entregado 64 unidades educativas del milenio. La educación es la base de todo, ¿no? Y pues si empezamos con la educación vamos a ir ascendiendo y así vamos a cambiar nuestra sociedad, empezando por Putumayo, la región Amazonía y pues todo el Ecuador. No venimos acá porque acá es una vida más libre, todo tiene su derecho, derecho a opinar a lo que sea y decir no, a lo que uno quiera. Y más la educación aquí me está brindando más porque allá casi no se ve nada de eso, casi una educación estricta, todo bien. Uno de los cambios para el presente año lectivo es la enseñanza de inglés desde el segundo año de educación general básica. El ingreso a clases será progresivo, del 5 al 9 de septiembre, bachillerato y educación básica, y el 3 de octubre los alumnos de educación inicial. Y en este mismo ámbito le contamos que las unidades educativas del milenio San Miguel de Putumayo y Jatumxacha están listas para acoger a centenas de estudiantes en la provincia de Sucumbíos. Las instituciones cuentan con instalaciones de calidad para garantizar el acceso a la educación. Sucumbíos cuenta con dos unidades educativas del milenio que permitirán que niños y adolescentes de la provincia se beneficien con educación de calidad y calidez. La unidad educativa del milenio Putumayo recibirá a 950 alumnos y tiene la capacidad de albergar a estudiantes que residan en comunidades alejadas de la institución educativa. Pienso que el gobierno nacional a través de este sistema de educación ha permitido que toda la población sea beneficiada, de manera especial los niños, los jóvenes que se educan de manera especial en las riberas del río San Miguel y Putumayo. Ellos cuentan con escuelas aún unidocentes y la oportunidad de estar en este colegio con la residencia estudiantil para ellos es una gran oportunidad. La unidad educativa Jatumxacha, que reúne a tres escuelas de los alrededores, permitirá la inclusión escolar de las nacionalidades quichuas y de los habitantes de la comunidad Yanayacú. Una unidad más grande, yo creo que ya los niños se van a mejorar, tienen sus mejores aulas, tienen sus mejores computadoras, ha cambiado totalmente todo. Hoy voy otra vez a empezar con la nena y pues esto es, para nosotros es un gran homologio que nos están dando esta escuela, porque la verdad esto ya es algo mucho más de lo que nosotros francamente habíamos imaginado. Ambas unidades educativas del milenio cuentan con laboratorios de física, química, ciencias naturales, bibliotecas y espacios lúdicos para la recreación de los estudiantes. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Ecuador cerrará definitivamente los límites del país. Esto lo hará el día viernes en Galápagos, junto a los gobiernos de Colombia y Costa Rica. El gobierno nacional cerrará definitivamente los límites marítimos y terrestres del país. Esta noticia la informó el presidente de la República, Rafael Correa, durante el enlace Ciudadano 491 en Pueyaro. Este hecho de gran importancia para el país se tiene previsto que se realice este 8 y 9 de septiembre en Galápagos, junto a los gobiernos de Colombia y Costa Rica. Con Juan Manuel y con Guillermo vamos a ceder definitivamente los límites marítimos. Y con eso por primera vez en historia, 200 años de historia como república, Ecuador tendrá absolutamente cerrados todos sus límites terrestres y marítimos. Y algunos dirán, ¿qué hace Costa Rica ahí? Nosotros, por las Islas Galápagos, tenemos límites marítimos también con Costa Rica. Por su parte, el canciller ecuatoriano, Guillaume Lom, destacó que este cierre de las fronteras no requirió de disputas y que se finalizará con la firma de instrumentos legales. Vamos a celebrar la semana entrante este tremendo triunfo de la Revolución Ciudadana, el cierre de los límites fronterizos de nuestro país. Lo hicimos con Perú, faltaban después de la paz del 98 algunos detalles técnicos, lo hicimos, el paralelo, lo hemos hecho con Colombia y ahora lo vamos a celebrar en el mar. 200 millas nos dan al norte de Galápagos una frontera con nada más y nada menos que Costa Rica. Muy pocos ecuatorianos sabemos que hoy tenemos frontera con Costa Rica, con un país centroamericano que parecería tan lejano, pero gracias a la Revolución Ciudadana hemos consolidado estas fronteras. No ha habido necesidad de disputas internacionales, todo se ha hecho de forma diplomática, de forma como debe ser, entre países amigos y nos permite ahora como Ecuador celebrar que tenemos 5,3 veces más territorio marítimo que territorio en tierra, que valga la redundancia, que territorio continental. En abril de 2014 Ecuador y Costa Rica suscribieron el convenio de delimitación marítima en el Océano Pacífico, que establecía los límites de los espacios adyacentes a partir de las islas ecuatorianas Galápagos y la costarricense Isla del Coco. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al volver le contaremos la conmovedora historia de los esfuerzos que se realizaron en China para salvar al panda gigante. Martes 6 de septiembre, continuamos con la información. El ministro de Comercio Exterior ecuatoriano, Juan Carlos Casinelli, se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Lituania, quien considera justa y procedente la aspiración ecuatoriana para que el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea trate el tema de la firma del Acuerdo Multipartes a finales del mes de septiembre. Para Raimundas Karoblis, viceministro de Relaciones Exteriores de Lituania, la firma del Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea este año es muy factible. Karoblis considera justa y procedente la aspiración ecuatoriana para que el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea trate el tema a finales del mes de septiembre y no en octubre como se encuentra establecido en el cronograma del bloque europeo. Como parte de su agenda en Europa, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, mantuvo una reunión con el director general de UAB Premium Cocoa, empresa de origen lituano que se encuentra en búsqueda de cacao de alta calidad para procesarlo a escala industrial en una nueva planta que se instalará en Europa. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Iniciamos con las noticias internacionales. Los líderes de las principales economías del mundo acordaron este lunes en el cierre de la cumbre G20 coordinar políticas macroeconómicas para impulsar el crecimiento global. La reticencia a la globalización de muchos países, las tensiones territoriales de China, la crisis de refugiados y la guerra en Siria ensombrecen los acuerdos económicos. Rusia dio marcha atrás en algunos temas de las negociaciones para la paz en Siria que mantiene con Estados Unidos, por lo que se ve cada vez más lejano un acuerdo de cooperación. Tenemos graves diferencias con los rusos en términos de las partes a las que apoyamos, pero también en el proceso que se requiere para dar paz a Siria. En tanto que la Unión Europea revisa un acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos y a pesar de las reticencias de Francia y Alemania, las negociaciones continúan. No me gusta la idea de que los estados miembros de la Unión Europea, incluyendo aquellos que continúan siendo parte de la Unión Europea, estén negociando tratados de libre comercio. Eso es un asunto exclusivo de la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayudará a Turquía a llevar ante la justicia a los responsables del fallido golpe de Estado en ese país. Además destacó las diferencias entre China y Estados Unidos respecto a los derechos humanos y a la libertad de prensa, tras un incidente de un agente chino con la prensa estadounidense. Mientras que el presidente de Brasil, Michel Temer, prometió que su país volverá a crecer económicamente y anunció un plan para privatizar bienes públicos y crear concesiones. El G20, que termina el lunes, reúne a las 19 principales economías mundiales, tanto industrializadas como emergentes. Un foro que representa el 85% del PIB mundial y dos tercios de la población del planeta. Un doble atentado suicida en la ciudad de Kabul dejó 24 muertos y 91 heridos en un ataque contra el Ministerio de Defensa y la policía de esa ciudad. Al menos 24 personas muertas y 91 heridas es el saldo hasta el momento de un doble atentado suicida cometido el lunes cerca del Ministerio de Defensa afgano en Kabul. Según informó el gobierno, dos kamikazes que iban a pie detonaron cinturones explosivos con intervalo de algunos minutos. En la primera explosión, pocos fueron heridos, pero cuando las fuerzas de seguridad llegaron, ocurrió la segunda explosión que hirió a muchos integrantes de las fuerzas de seguridad. Un portavoz talibán indicó vía Twitter que el objetivo del primer explosivo era el Ministerio de Defensa y el segundo la policía. La segunda explosión me impresionó y no sabía qué pasaba. Llevé a mis hijos a un lugar más seguro, pero mi primo sigue desaparecido. No sé si está vivo o no. El ataque ocurrió a últimas horas de la tarde, momentos concurridos en las calles, cuando los funcionarios abandonaban el Ministerio para regresar a sus hogares. Ahora pasamos a una noticia motivadora. Habitantes de un barrio de Bogotá y dos artistas franceses pintaron un mural gigante con la palabra paz, una obra de gran significado ya que Colombia se encamina a poner fin a medio siglo de conflicto armado. Un mural gigante que saluda a la paz en Colombia. Es obra de los habitantes de esta humilde barriada de Bogotá y de dos artistas franceses. El proyecto se inició en febrero y se llevó a cabo en 40 días entre julio y agosto. El fresco fue completado cuando el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC estaban a punto de cerrar casi cuatro años de negociaciones para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. La palabra paz a ese momento en el país es algo que, claro, es genial. Nosotros cuando hemos hablado de eso no sabíamos que eso iba a pasar. Spag y Seth Tuzan del colectivo de Street Art Outsiders Crew viajan por el mundo desde hace tres años para colorear barrios pobres con palabras elegidas por quienes viven allí. La palabra paz es el gran significado para nosotros, no solamente para el barrio, sino para Colombia que tenemos en el proceso que estamos llevando a cabo en este tiempo que se está firmando este proceso y para el barrio en general porque es para que los muchachos, los adolescentes vivamos en paz. No es la primera vez que estos artistas trabajan en el barrio. En 2014 habían dejado impresas otras palabras, pero cada una aparecía en una pared distinta. La nueva obra se extiende por 16 casas del lugar. Se ve muy bonito, pues imagínense que desde abajo, nosotros vimos el loma así, desde abajo uno pasa en el puro donde sea y se ve que es una elegancia para mi concepto. El gobierno colombiano planea firmar el 26 de septiembre un acuerdo de paz con las FARC que será sometido a referéndum en octubre. Seguimos con buenas noticias alrededor del mundo. Años de esfuerzos en China para intentar salvar al panda gigante están dando resultados. De hecho, ya no se considera una especie en peligro de extinción. El panda gigante abandona la lista de especies en peligro de extinción. Lo dice el informe que recientemente ha presentado en Hawái la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Más de una década de esfuerzos para preservar su hábitat han dado sus frutos, aunque su equilibrio vital sigue siendo extremadamente frágil. Dependen de 67 reservas en donde habitan casi dos tercios de la población total. La principal razón por la que no deberíamos relajarnos es que todavía representan una población de solo 2.000 ejemplares, es decir, no están a salvo. Aunque es cierto que se ha hecho un gran trabajo con ellos y hay que seguir así sobre todo porque hay amenazas muy peligrosas como el cambio climático, el crecimiento de la población humana o la deforestación. El informe no es tan alentador cuando pasa el capítulo de los primates, sobre todo el de los gorilas orientales, los mayores del mundo. En los últimos 25 años se estima que su población total ha pasado de casi 17.000 ejemplares a tan solo 1.000. Estamos acabando con algunos de nuestros parientes más cercanos. Cuatro de las seis especies de grandes simios que existen están en peligro crítico y dos se encuentran bajo una considerable amenaza de extinción. También es alarmante la situación de los tigres en Asia y de las cebras africanas, cuya población ha descendido de 660.000 a medio millón en menos de 15 años. En esta noticia despedimos la primera emisión de su noticiero ciudadano. Conmigo será hasta el día de mañana. En esta noticia despedimos los tratamientos de la región.